En materia educativa, la propuesta de presupuesto de egresos de la Federación para el 2021 deja desprotegidos a millones de estudiantes debido a que el recurso no será suficiente para cubrir las necesidades del sector. David Calderón, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicanos Primero, indicó esto durante la conferencia virtual en la que se analizó este asunto bajo la temática Un presupuesto que deja atrás el aprendizaje de todas y todos, análisis del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021. Consideró que el recurso que se pretende dar para el siguiente año es insuficiente y no cubrirá las expectativas que de por sí este 2020 fueron complicadas y se agudizarían en 2021 en caso de aprobarse el recurso planteado. Este presupuesto deja atrás a millones de niñas, niños y jóvenes. Los deja atrás en el aprendizaje, los deja atrás en sus derechos, los deja atrás en sus oportunidades de desarrollo. No se trata de ajustes menores, de variaciones en el ámbito de lo que es meramente opinable o de las preferencias políticas de cada quien. Estamos delante de un verdadero atraco, un atentado contra la generación joven, justo en el momento en el que más se necesita apoyarla, porque al salir de la pesadilla del encierro por la pandemia, se van a topar con el despojo de los recursos públicos que más necesitan para revertir el rezago. Advirtió que lo que presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desmiente el discurso que se ha manejado de no dejar atrás a nadie en el sector educativo a nivel nacional y dotar de mejores condiciones a los mexicanos. El gasto público es lo que garantiza el cumplimiento de las políticas establecidas por el gobierno y esto deja de manifiesto que no habrá recursos suficiente para hacer frente a retos, no solo educativos, sino en combate a la pobreza. Los fondos que asigna no habilitan un proyecto educativo para todas y todos, lo desmantelan, tienen un sesgo contrario a los más pobres y marginados, un agravio y desfondamiento de las oportunidades, más grave aún ante la crisis económica y el bache en la trayectoria escolar generados por la pandemia global que estamos viviendo. Dejan literalmente a cientos de miles a millones atrás. El PP 2021 recorta programas que son esenciales para garantizar efectivamente que las niñas, niños y jóvenes no solo lleguen a la escuela, sino que tengan en ella aprendizajes significativos y que participen en su propio proceso educativo. Con información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín.